Pues buenas tardes a todos, soy Traxums, bienvenidos al primer vídeo de Legends of the Death, en el que os voy a enseñar las distintas novedades que introduce el DLC para Crusher Kings 3, un DLC novedoso en cuanto a que es un DLC de tamaño mediano, que no habíamos tenido ninguno así todavía en Crusher Kings 3, y que se dedica a añadir mecánicas generales para toda la partida, es decir, mecánicas que nos van a afectar juguemos donde juguemos, y que bueno, como ya he ido comentando un poco en los diarios de desarrollo, me iba dejando un poco frío, y ya lo veremos un poco en las impresiones finales o en lo que sea mi análisis del DLC, si merece o no la pena, ¿vale? Este es un DLC, como digo, que se dedica a añadir distintas novedades con las que vamos a ir interactuando según avancemos en la partida, la primera de ellas es las leyendas, de las que ahora hablaremos tranquilamente, os voy a enseñar en qué consisten, y por otro lado las plagas, las pandemias, que ahora mismo creo que no tengo ninguna en mi condado, existe una por aquí, va el flujo del Kaiser Dietpol, e introduce también nuevas mecánicas que yo creo que sí que van a ser interesantes conforme las veamos desarrolladas en el futuro en Crusher Kings 3. Tenemos también esta novedad visual a nivel de tablero de la pantalla, cosa que ya habíamos visto en el futuro en Victoria 3, y que llega ahora Crusher Kings 3, entiendo que sean nuevos elementos de contenido visual, pues que iremos viendo introducidos en el futuro. Bueno, vamos a empezar, poco a poco quiero ir mencionando dos cosillas, en primer lugar tenemos por aquí el tema de la legitimidad, esto es una nueva mecánica que va a estar disponible, juguemos donde juguemos, y esto básicamente indica cómo de respetado es por el pueblo tu gobernante en el trono, por el pueblo, por tus vasallos, ¿vale? ¿En qué sentido? En el sentido en el que cuando subimos al trono vamos a tener una legitimidad en función de diversos factores, por ejemplo, si somos de la cultura y de la región de nuestros distintos vasallos, si hemos llegado al trono mediante un golpe de estado, si el gobernante anterior no era muy querido, etc. Conseguimos legitimidad haciendo cosas como ganar batallas, como crear títulos, como mediante eventos, por supuesto, y perdemos legitimidad con cosas pues como podéis imaginar, perder batallas, ser asesinado, ser un tirano, etc. Todos estos elementos nos van a ayudar a ser más o menos legítimo en el trono, básicamente cuando tienes una legitimidad al máximo, como estamos viendo en este momento, pues los bonus son muy buenos, más renombre, menos rebeliones en tu reino, etc. Y obviamente pues cuando esté al mínimo pues es mucho peor, menos renombre, la duración de reinado corto es casi el doble, bueno, los casos belli son más caros, etc. Entonces habrá que tener cuidado con esto. Es una mecánica que yo creo que han introducido de manera bastante global, en el sentido de que interactúa con un montón de mecánicas que ya estaban presentes en el juego, por ejemplo. Algo que nos quejábamos mucho, la idea de celebrar corte. Es algo que en general no haces en Crusader Kings 3 porque, bueno, pues normalmente los eventos, ahora lo vais a ver, suelen ser negativos, ¿no? Aquí por ejemplo vamos a cruzar la primera demanda, vemos aquí uno por ejemplo que nos va a reventar el estrés, otro nos va a bajar el control de un condado, en fin, estos siguen siendo eventos de mierda como ya lo eran en Royal Court, pero en este caso habéis visto que antes de celebrar la corte nos iba a subir la legitimidad, ¿no? Que bueno, en este caso la teníamos al máximo, no teníamos necesidad de hacerlo, ¿vale? Pero como podéis ver pues nos habría dado un poquito más de legitimidad. Por cierto, estaréis viendo algún error de traducción. Esto en principio, como esto de aquí, es debido a que estamos en una versión previa, una versión que aún no se ha lanzado de Crusader Kings 3. Y me he esperado al día de antes de que se quite el embargo para grabar esto, ¿vale? Han actualizado el juego en diversas ocasiones. Esto que yo sepa no es exclusivo de la versión española, que yo sepa en la alemana pasa también, por ejemplo. Se lo hemos comentado a los desarrolladores, no nos han respondido nada al respecto. Entendemos que, entiendo que para el día de lanzamiento estará arreglado. La verdad es que no lo sé seguro, ¿vale? Ya lo veremos estos días si definitivamente lo han decidido arreglar o no, porque yo sé que va a haber un parche de día 1. Pero no sé si, como digo, si lo arreglarán. Bueno, esta es la nueva mecánica de legitimidad. Otra cosa que os quiero enseñar son los nuevos legados dinásticos. Tenemos el de linaje heroico y el de legitimidad. El de linaje heroico básicamente estará relacionado con las leyendas, ¿vale? Nos van a mejorar y facilitar la creación y el uso de leyendas. Con elementos como, por ejemplo, aquí ganar una semilla artificial. Las semillas, ahora os voy a comentar un poco qué son, pero esto básicamente, como digo, veis, descuento de creación de leyenda, descuento de creación de leyenda, descuento de creación de leyenda. Y aquí ganamos más impuestos por aquellos de nuestra misma fe, opinión del clero. Y la posibilidad de hacer un nuevo edificio legendario, ¿vale? El segundo legado dinástico, como digo, esto está disponible, juguemos donde juguemos, ¿vale? Estemos en la parte del mundo en la que estemos. Es de legitimidad y básicamente, pues, nos aumenta un poquito la posición de nuestro gobernante, crecimiento y control, opinión popular. Torredero comienza con el modificador de linaje duradero. Como veis aquí, ganamos más legitimidad todavía. Cuando subamos al trono, esos 10 primeros años vamos a ganar un poquito más de legitimidad, para que no sea un poco más fácil ubicarnos en el trono. Lo cual, este modificador me ha gustado mucho. O sea, ojalá empiecen a introducir más cosas de este tipo, que no sea simplemente un bonus, yo qué sé, de empiezas con más 10 de legitimidad, sino que sea un bonus que te anime a hacer ciertas acciones. Está muy guay, ojalá tiren más por este camino en el futuro. Hijos de nuestros padres, más opinión de nuestra dinastía. Y una nueva intención en las actividades. Ahora hablaremos de las nuevas actividades y de las nuevas acciones. Esta intención básicamente nos va a permitir ganar legitimidad durante ciertas actividades. Festín, la gran boda y el funeral, que es la nueva actividad. Mandato divino, los baseos se unirán con menos probabilidad a facciones disgradadoras o de pretendientes. Entonces, Irie et Montois, elige un quinto rasgo de educación que sea más común en tu dinastía. Entonces, a partir de ese momento, nuestros hijos empezarían a tener un rasgo más al ser mayores de edad. Esas son un poco las novedades a nivel de rasgos de legitimidad, que como digo, se aplican a las leyendas. Las leyendas, chicos, representan un poquito esa idea de los legados dinásticos que ya existían en otros juegos de parados, como el Cruiser Kings 2 o el Imperator Rome, pero con un poquito más de profundidad de gameplay. Y básicamente, es un Gold Sync, que se diría, ¿no?, una inversión de dinero para obtener bonus permanentes para toda la partida. Lo cual, yo creo que va a dar que hablar bastante, lógicamente, ¿no? Porque al final y al cabo, por ejemplo, fijaros aquí una leyenda que he promovido al rango máximo. Es muy caro, ¿eh? También he de decir, es una inversión muy grande. Pero, por ejemplo, aquí hemos hecho la leyenda de Arturo Pendragón. Hay, para que os hagáis idea, hay leyendas que van a estar disponibles según dónde estás jugando en el mapa. Y luego también puedes hacer algunas artificiales tuyas si cumples ciertos requisitos. Ahora hablaremos de ello. Pero, por ejemplo, aquí en Inglaterra obviamente está disponible la leyenda de Arturo Pendragón. Hemos puesto de protagonista, en este caso era el primer rey con el que estuve jugando en esta partida. Y fijaros que, una vez la completamos, nos va a dar lo siguiente durante el resto de la partida, ¿vale? Más crecimiento de desarrollo y más 20 de opinión popular. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Pues que tú imagínate que tengo completadas todas estas leyendas, ¿no? Que es algo que, sin ningún tipo de duda, puedo hacer con bastante viabilidad en esta partida, ¿no? Por ejemplo, custodia el lugar sagrado. Esta está disponible básicamente si tienes un lugar de tu fe sagrado controlado, ¿vale? En este caso pues tenemos Canterbury. Entonces la podríamos hacer y esto nos va a dar... Esto creo que hay unos que son durante un tiempo y otros son permanentes, ¿vale? Esto veis que nos va a dar vida, diplomacia por nivel de devoción, aprendizaje, etcétera, ¿no? Entonces esto si lo tuviéramos completado al máximo... Bueno, ahora no lo puedo enseñar, pero ahora hacemos alguna leyenda para que lo veáis. ¿Vale? Y unos van a ser durante un tiempo. Fijaros aquí, estos creo que son temporales. Más probabilidad de difusión de leyenda, menos peligro en general al viajar, más opinión popular y más crecimiento del control, ¿no? Entonces aquí estáis viendo que conforme va a ir avanzando la leyenda se van rellenando los capítulos, ¿vale? Y bueno, si la completamos pues dejamos de perder dinero en expandir la leyenda. Y bueno, ahora lo veréis, ¿vale? Ahora vamos a hablar tranquilamente de esto. Pero básicamente esto, chicos, es un montón de bonus que podemos conseguir simplemente gastando oro. Lo cual, pues en fin, ya opinaremos de ello, ¿no? Pero bueno, os podéis imaginar. Y luego también hay un nuevo puesto de la corte, que es este, el cronista de la corte. Ahora lo veremos también más tranquilamente cuando empecemos a hacer una leyenda. Pero bueno, básicamente ganamos más prestigio por el simple hecho de tenerlo reclutado. Y podemos destinarle a expandir la leyenda, ¿no? Que como digo, es caro. Lleva a cabo cierto tiempo, ¿no? Bueno, veis que tampoco lleva... Voy muy avanzada con la partida, ¿no? Pero en este caso he completado la leyenda de... Joder, estoy de gilipollas, macho. Ya he completado la leyenda de Arturo Pendragon. Vale. Esto no sé si está ajustado a pantalla, creo que sí. Vale. Y estamos en el 905. O sea, que quiero decir que tampoco llevo tanta partida. Aunque he tenido ciertos impedimentos, ¿no? Bueno, esto sería un poco por las leyendas. Las pestes, en cambio, pues como estáis viendo aquí, aquí hay un brote de peste. Estas pestes se pueden ir expandiendo. Y causan grandes males para los dominios que están afectados, ¿vale? Bueno, en el Sacro Imperio de la Juve. Veis que está infectando hasta siete varonías. Vemos cuánta peña se ha cargado. Y vemos un poco qué es lo que va... Qué es lo que va aplicando, ¿no? En este caso, pues podemos enfrentarnos a ellas con la posición de nuestro médico. ¿Vale? Que, como veis, tanto el cronista de la corte como el médico, pues tiene distintas formas de enfrentarse a ello. Una es la caridad divina, ¿no? Que simplemente el médico realiza... Está asistiendo a los pobres y nos aumentará la piedad ahora el médico de la corte también. O sea, que una acción que puede tener en tiempos de paz, de medicina, vamos a decirlo así. Investigar, ¿no? Que nos aumenta también el estilo de vida. Y nos da un poco de prestigio. Bueno, le da prestigio a sí mismo. Y finalmente está la resistencia a la peste. Luego, con todo el tema de resistencia a la peste y nuevos edificios. ¿Vale? Aquí estamos viendo en Londres que he construido la hospedería de peregrinos. Es, si no me equivoco, un edificio de los económicos. Entonces, ¿vale? Por eso no lo puedo mejorar, ¿no? Necesitamos la planificación urbana. Así que, si no me equivoco, esto era de los económicos. Perdón. En la categoría 2. No, no está en la primera. Sí, efectivamente, ¿no? No, no es de los económicos. Es de esta categoría, ¿no? O sea, en la primera no es de esa categoría, perdón. Perdón, pero... ¿Truido de homenaje? Vale, señorialismo. O sea que sí, es de los económicos, ¿no? Es señorialismo, efectivamente. Los edificios económicos, pues con esto vamos a poder hacer esta nueva cadena de edificios. Que, como veis, nos da un poquito de impuestos. ¿Vale? Y al máximo, pues nos está dando más dureza a los hombres de armas acantonados del 6%. Entonces, un poco sin más, la verdad. Pero también nos está dando un 25 de resistencia a la peste. Un poquito más de piedad y de esplendor. ¿Va a merecer la pena gastar una casilla entera de edificios en esto? Pues, sinceramente, creo que es una opción que está bien a nivel de roleo, quizá. Pero no creo que sea del todo interesante, ¿no? Pero bueno, un 25 supongo que está bastante fuerte. Y el otro edificio es un edificio de tipo ducal. Que es el lugar de enterramiento. Que ese sí que es bastante tocho. Nos da un 9 de piedad al mes. Bonificación de grandeza de la corte. Nos anima a difundir la leyenda. Creo que esto es un poco... Puede ser un poco por la cara, pero bueno. Es un gran mausoleo. Creo que está chulo. 40 de resistencia a la peste. Crecimiento del control. Y marzo de opinión popular, ¿no? Bueno, no está mal. Es un nuevo tipo de edificio. Es un nuevo detalle que yo creo que es útil. Y luego, fijaros también que... Si os acordáis, teníamos la posibilidad de desbloquear. Una vez completamos una leyenda, como hice en este caso con la leyenda de Arturo. Se desbloquea la posibilidad de hacer dos cosas. En primer lugar, hacer un edificio legendario. Y en segundo lugar, redactar una crónica legendaria. Creo que... No sé si llegué a hacer la crónica en esta partida. Veis, encargamos un artefacto legendario. Y ese artefacto legendario, si no me equivoco... No sé si lo voy a tener en la corte. Bueno, básicamente te da como el libro, ¿no? Que contando la crónica te lo da como edificio legendario. Y luego... Se desbloquea la posibilidad de, en una de tus posesiones, hacer un edificio legendario, ¿no? Básicamente desbloqueas una casilla nueva de edificio especial. Eso sí, tiene que ser en una provincia en la que no puedas hacer ninguna maravilla o edificio especial previo. Rollo una universidad, por ejemplo, en Oxford. Vale, pues aquí obviamente puedes hacer una universidad. En Londres puedes hacer la Torre de Londres. Entonces, en ninguno de estos lugares vas a poder hacer uno de estos edificios especiales, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, si no me equivoco, me salió en Winchester. Y aquí podemos construir un palacio legendario, ¿no? Que no está mal. Pero bueno, que... Por ejemplo, esta es una posesión que quizá yo no le daría mucha importancia. Pero aquí tenemos, por ejemplo, ese palacio legendario. Más 10% de impuestos. Crecimiento de desarrollo. Probabilidad de éxito. En fin. Y esto va en función un poco de la leyenda que completes. O sea, no siempre te va a dar un edificio legendario. Por ejemplo, si os acordáis... Aquí estábamos viendo... Que aquí se nos desbloqueaba una atalaya legendaria. ¿No? Que los bonus son muy distintos. Dureza de los hombres de armas. Tamaño de guarnición del 200%. Menos peligro. En fin. No sé muy bien qué pensar al respecto de todo esto, la verdad. Me hubiera gustado que fuese un edificio que pudieses construir un poco donde quisieras. Que tú pudieras decidirlo. Pero es que la realidad es esa. Que es... Sobre todo está pensado para provincias en las que no tuvieras ningún tipo de edificio especial. Así que eso. Luego, por supuesto, hay un montón de nuevos eventos. Hay un montón de... Bueno, vamos a darle aquí... Vamos a terminar esto rápidamente. Intentando... Es que hay eventos, tío, que te hacen perder territorio. Y pues es así. Bueno. Vamos a intentar empezar una nueva leyenda para que veáis alguna de las mecánicas nuevas. Por supuesto, hay un montón de nuevos eventos. Que yo creo que al final, bajo mi punto de vista, es lo que más valor le da al DLC. La cantidad de nuevos eventos que hay. ¿Vale? Porque el juego tiene mucha más variedad. Se siente como... Se siente como que el mundo está mucho más vivo. Eso sí que es... Voy a romper una lanza a partir del... Con el nuevo DLC. Yo creo que en ese aspecto, pues... Sí que os... Sí que os puede gustar mucho. De hecho, incluso... El mapa va cambiando. Si hay plagas... No sé si lo podemos ver... Por aquí alguna plaga que esté en marcha. Bueno. Esto es de... El DLC anterior. Es que justamente ahora el mundo está más sano que... Que nada, ¿no? Pero bueno. Alguna aparecerá. Y aquí, por ejemplo, pues mirad. Puedo comenzar una leyenda porque tengo 300 de... 300 ducados ahorrados, ¿no? Entonces, bueno. ¿Qué leyendas puedo comenzar? Puedo comenzar el rey santo, que es una leyenda sagrada. Hay varios tipos de leyenda. Este fa, el hijo de Noe. Nueva Troya, que es una leyenda heroica. Una leyenda legitimadora, que es la gran hazaña de Cerding. Esta creo que la he desbloqueado por el legado dinástico. Si no me equivoco. Básicamente, las leyendas legitimadoras, chicos. Las leyendas legitimadoras, pues nos permiten elegir a un miembro de la dinastía. Y nos dan legitimidad sobre un título que tengamos. Es decir que, independientemente de si perdemos el título o no, mientras hayamos completado esta leyenda, vamos a tener una reclamación sobre un título. Por ejemplo, ahora, cuando restauras el Imperio Romano, puedes crear una leyenda legitimadora sobre todo el Imperio Romano. Es decir, que consigues reclamaciones sobre todas las provincias que no poseas directamente, que sean del Imperio Romano. Y puedes tener la reclamación permanentemente. Lo cual, obviamente, pues está muy bien, ¿no? Y hay varias, ¿no? Por ejemplo, la leyenda sagrada. Esta es la del Rey Santo. El Earl Alfred de Dorses resistió a las invasiones de los nórdicos en Inglaterra y se eligió en baluarte y proselitista de la cristiandad. Como veis, algunas están prediseñadas, ¿no? Bueno, la Estefá, nieto de Noé. El antiguo rey Lombardo Estefá salió del mar en forma de niño y fue a reinarse en Inglaterra. Sabemos que era nieto de Noé y a través de él viene nuestra sangre divina, ¿no? Pues está bien. Nueva Troya, también bruto de Esterrado de Troya, fue guiado hasta el Bion por Diana. Tras derrotar a los grandes gigantes que ocupaban la tierra, fundó Nueva Troya, lo que ahora conocemos como Londres, ¿no? Algunos nos piden requerimientos, pues, por ejemplo, en este caso tener más prestigio. En este caso ser un modelo de virtud. Vale, vamos a hacer esta sagrada, por ejemplo, para que lo veáis. Aquí podemos elegir sobre quién queremos que se haga la leyenda. Obviamente aquí lo suyo sería sobre nosotros mismos. Y fijaros que aquí vamos a desbloquear un santuario legendario como edificio, ¿no? Que nos da más impuestos, más piedad permanentemente, está bien. Nos va a dar legitimidad. Vamos a poder hacer un artefacto legendario como el que os he mencionado antes. Y nuevas decisiones, ¿no? Reafirmar la misión santa que nos va a dar un casus veli sagrado mayor. ¿Vale? Esto entiendo que es una guerra santa de tamaño reino. Aparte de la que ya podamos tirar en nuestra vida, pues gracias a terminar esta leyenda podremos hacer una más. Y otra decisión que es evangelizar el señorío y convierte de inmediato grandes extensiones del señorío a nuestra fe. Pues esto, por ejemplo, sería muy interesante hacerlo justo cuando hemos reformado nuestra fe, ¿no? O sea que tenemos como nuevas opciones de jugar al juego, ¿no? En fin, vamos a empezarla. Esto sería, por supuesto, al nivel máximo. Hay que dejarse mucho dinero para hacer esto. Afamada pues nos daría menos cosas, ilustre un poquito mejor y así, ¿no? Fijaros. ¿Vale? Fijaros que el mantenimiento es de 2,75 al mes. Esto tenéis que tener en cuenta si os lo vais a poder permitir o no, ¿no? Más lo que nos cueste, por ejemplo, pues la cronista de la corte, etcétera, ¿no? Entonces vamos a empezar a crearla. El rey santo y nos cuentan aquí un poco, pues, la historia, ¿no? Nos hablan un poco de esto. Y tenemos dos opciones. Completar la leyenda, que es básicamente a partir de 5 años de haber estado propagándola, la podemos completar ya y que se quede en el nivel más bajo, si así lo queremos. Y conseguir los bonus mediocres. O podemos hacer que se expanda hasta en 300 varonías, ¿vale? Que ahora mismo, pues, solo está en una, obviamente. Y cuando esté en 300 varonías lo habremos mejorado al máximo y podremos completarla de mejor manera, ¿no? Bueno, pues vemos ya que generamos menos dinero. Aquí está la leyenda de Arturo Pendragón. Y, bueno, ya veis que nuestra cronista de la corte podemos activar un poco lo que queremos que haga. Dejarlo en estándar. Aquí podemos hacer que consiga una semilla de leyenda aleatoria y podamos generar una nueva leyenda. Esto está bien, pues, cuando no tengamos ninguna que hacer que nos interese. Podemos propagar la tarea, la leyenda, dentro de nuestro gobierno. Que yo creo que esto es lo más interesante de hacer al principio. Obviamente es mucho más caro. Y, finalmente, podríamos hacer que la propague en el exterior. Que esto es un poco duro, ¿vale? Porque, básicamente, una vez al año te va a saltar un evento en el cual un gobernante vecino, ¿vale? Puede que empiece a expandir su leyenda en su territorio. Por ejemplo, pues, que el rey de Francia empiece a expandir la leyenda en su territorio sería muy interesante. Pero, claro, puede salirte un conde de mierda vecino. Puede salirte un duque que no te interese mucho, etcétera, etcétera, ¿no? Y, aparte, es una probabilidad. O sea, que luego te salta un evento en el cual no necesariamente vas a conseguir tu objetivo, ¿no? Entonces, bueno, en este caso vamos a dejarlo en nuestro propio territorio. ¿Vale? Y voy a ir dándole a play a ver si aparece mientras alguna peste. Yo os la enseño también. ¿Veis? Este evento es de los nuevos. La voz de mi cortesana Sigrid me saca de mi ensimismamiento, ¿no? Aquella vez que dirigiste ganaste la batalla. Normalmente lo que hacen estos eventos es que va a ser más barato. Aunque creo que en este caso no va a pasar, ¿no? Bueno, con esto vamos a ganar más probabilidad de difusión de leyenda. Pero lo normal de estos eventos es que este sea un poquito más barato subir el nivel de la leyenda. Porque luego te tienes que dejar dinero en subirla de nivel, ¿no? Y como veis, ya estamos invirtiendo un montón. Vale, quiero decir, a donde quiero llegar un poco con todo el tema del dinero es que probablemente en la mayoría de las partidas, salvo que empiezas rollo con Bizancio o seas un reino tocho desde el principio, no vamos a interactuar mucho con el sistema de leyendas hasta que empiece a ser bastante bien de dinero, ¿no? Es un poco mi impresión. Bueno, aquí no voy a hacer esto. Por cierto, creo que había una peste en la península ibérica. Efectivamente, ¿no? Aquí estamos viendo la tos de, bueno, el gobernante, ¿no? Entiendo que va a ser este señor, Alfonso III. Está cargándose un montón de gente. Y por cierto, creo que ha pasado a Lancaster. Pero bueno, a ver si nos sale y veréis las nuevas interacciones. Normalmente no suele tardar mucho en haber algún tipo de peste. Y bueno, ya veis que aquí, por ejemplo, la del Rey Santo se está empezando a expandir, que es nuestra nueva leyenda. Está sustituyendo a la de Arturo Pendragón. La de Arturo Pendragón ya nos da igual porque ya la hemos completado, ¿no? Entiendo que estos modificadores se nos van a acabar yendo. Y esto se va a quedar permanentemente. Ese crecimiento, desarrollo y opinión popular. Que igual no parece mucho, pero eso. En mi opinión, pensad que va a llegar un punto en el que tengamos un montón de leyendas completadas y el efecto de Snowball sea muy grande, ¿no? Bueno, ¿por quién doblan las campanas? Aquí había muchos rumores de que con este evento nos íbamos a poder inmortalizar, ¿no? Pero nos inmortalizamos en las historias, ¿vale? No es que los personajes vayan a poder volver sin mortales. El descuento para mejorar nuestra leyenda aumenta levemente, cambia el capítulo a la leyenda, ¿no? O sea, esto podéis estar atentos de que poco a poco, pues, va a ir cambiando los distintos capítulos en función de eventos que nos salgan. Y ahora, por ejemplo, vemos que estáis... Bueno, aquí nos encontramos en nuestro lleno del futuro. Bueno, los eventos ya los leeréis, ¿vale? En vuestras propias partidas no voy a perder tiempo con ello. Y cuando nuestra leyenda esté disponible en 100 baronías, podremos subirla de nivel. ¿Vale? Y si la quisiéramos completar, pues, ya nos daría mejores bonus, ¿vale? Eso lo tenéis que tener en cuenta porque igual hay un momento que decís, joder, necesito el dinero sí o sí y tengo que acabar con nuestra leyenda actual, ¿no? Eso es algo que puede suceder. Y como digo, el último nivel tienes que estar en 300 baronías, lo cual va a ser complicado que en tu reino de primeras vaya a poder estar. Entonces, mi estrategia, que creo que es lo lógico, vamos, de primeras está siendo, pues, obviamente expandir tu leyenda en tu propio territorio y lo dedicarte a expandirla en el futuro. También tened en cuenta que, por la inversión que supone, expandir la leyenda y tal, y dejarte tanto dinero en ello, pensad que estáis dejando de hacer, probablemente, edificios en vuestro territorio, estáis dejando, quizá, de ahorrar tanto dinero como para contratar mercenarios y empezar a ponerte más fuerte, etc. Entonces, yo creo que por eso va a ser una mecánica que, salvo que tengas muchas ganas de verlo, en plan, si estás tomándote como en serio la partida, no vas a hacer uso de ella durante los primeros años de la partida, ¿no? Entonces, habrá que tener bastante cuidado con eso. Aquí nos ponemos enfermos, no sé si tengo médico. Si no, ahora lo reclutaremos, veis un médico excelente y que no haga más de lo necesario que, si no, normalmente nos la lían, ¿vale? Y eso, por ejemplo, pues yo digo, vale, voy a ahorrar dinero para hacer el palacio legendario, porque decís, jolín, quiero ver el modelo en 3D, pero, sinceramente, no son como tan útiles los bonus, al menos en este punto, ¿no? Entonces, creo que es un DLC, al menos la parte de las leyendas, que ataca mucho ese punto de, me sobra el dinero, necesito gastarlo en algo. Bueno, este evento, como podéis ver, absolutamente espectacular. No entiendo qué cojones nos quieren decir aquí, ¿no? Pero bueno, aquí conseguiríamos más prestigio por caballeros, aquí conseguiríamos más crecimiento del control y aquí descuento para mejorar la leyenda. Pues vamos a pillar esto. Y puedo pillar un nuevo legado dinástico, la leyenda dorada, que si completamos una leyenda mítica o sagrada, que es justo lo que estamos haciendo, podríamos conseguir el rasgo santo, ¿no? Que nos da más piedad y más legitimidad. Un antepasado venerado. Y bueno, como ya opiné de esto en su día, en el diario desarrollo, me hubiera molado mucho que hubiera canonizaciones y diatificaciones, al menos en el mundo católico. No sé cómo se harán en el resto de mundillos, pero el hecho que se introduzca así el rasgo de santo, pues no me ha gustado mucho, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Entonces, bueno, básicamente son nuevas cositas con las que jugar, más botoncitos que apretar, lo cual en cierto modo tampoco está mal, porque no son muchos. O sea, es algo con lo que vas a interactuar de vez en cuando y yo, por ejemplo, ahora mismo, de la parte de las leyendas ya me olvidaría hasta que de repente me salte la notificación de puedes aumentar el nivel de tu leyenda, que fijaros que ha pasado de costarnos 300 ducados a costarnos 195 y eso a nivel de contenido, a nivel de sabor, creo que el juego va a ganar mucho con este DLC, porque como digo, pues el mundo está como más, bastante más vivo y tenemos muchos nuevos eventos con los que interactuar. Así que nada, voy a dejar por aquí estas primeras impresiones, chicos, comenzaremos una nueva campaña, probablemente hoy también y poco más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.